y cuando eso ocurra ya está re allí, no está re sola al menos el nombre empieza a hablar ¿dónde cae? es verdad que hay que devolver al turcomano voy a sacarlo de tarde voy a sacarlo de tarde voy a sacarlo de tarde voy a entrenar el turcomano que el siguiente que lo tenga lo tenga bien voy a sacarlo de tarde voy a sacarlo de tarde hola ¿me escucha? si 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 disculpe creo que estaba hablando demasiado flojo en mi interior prefiate bueno le hice una preguntita ¿usted sabe dónde puedo encontrar trabajo? ¿de qué le gustaría trabajar? pues bueno algo humilde ¿qué quiere decir humilde exactamente? pues en el campo por ejemplo cultivando por ejemplo por ejemplo el señor vicente estaba buscando empleados el señor vicente estaba buscando empleados es el de la taberna de valentine ¿entendido? todos los alumnos necesitan sobre plantas, carne, ese tipo de cosas si si pero supongo que necesitaré un un ¿cómo decirlo? un dinero inicial ¿no? no realmente es bastante barato lo que necesitaría es o tierras o estar cerca de un río y tiene un río aquí cerca en el caso no pierde nada vale pues muchas gracias a usted nos vemos tenga cuidado entre todo lo que tengo no tengo tengo 40 ensaladas de frutas tío y Buenas, sí, lo acabo de comprar hace un momento, hace un rato Ah, mucho gusto, mire, yo soy también un domador Por eso se me hacía raro Y es que voy a pedir permiso porque ha de cuenta que donde yo trabajo Hay una zona de entrenamiento Entonces como no había aquí dueño Normalmente lo usaba por acá Le quería pedir, bueno, de favor, si me dejaba la oportunidad de utilizarlo para entrenar a mis caballitos Pues no tengo un real problema, esto... Adelante, no tengo problema Muchas gracias, ¿usted cuál, cómo se llama, dijo? Rosaline Evergarden ¿Cómo? Rosaline Evergarden Ah, bueno, un placer, señorita Rosaline Evergarden Encantada, señorita Oye, mi nombre es Vázquez, acá y a mi derecha el baboso este es este Juanito Baboso Bueno, Juan, ¿cómo estás? Un placer conocernos Yo soy Lucy Un placer, señorita Lucy Un placer, señorita Un placer, bueno, nos queríamos presentar porque... Un placer, caballero Sí, también ¿Cómo está, caballero? Bien, no me puedo quejar, ciertamente ¿Usted cómo, cómo se llama? Víctor 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 Tiene usted acento ¿De dónde es? Si le puedo preguntar Europa del Este Hay gente que en este país, sinceramente, no le gusta demasiado al mío Rusia Rusia, ah, bueno A nosotros nos toman por catetos En mi país Mi país y mi zona de... Mi comunidad autónoma Pues entonces no podemos llegar a entender Soy... Soy de España Concretamente de Andalucía Un curioso lugar Allí... Allí técnicamente somos unos catetos, entre comillas Y bueno, y sin entre comillas también Vale, lo que tú digas Que yo lo conozco muy bien También soy española Solo que no del sur Eso es lo malo Pues un placer, señor Víctor Un placer, un placer Igualmente, un placer El placer es nuestro, señorita y señor Y ya por preguntar No pude evitar poner la oreja ¿De qué establo son ustedes? Bueno, establo en sí No... No... Ellos tienen su propio... Ellos están en otra parte Pero yo trabajo justamente en Máhu Por ahí Ah, da... Me di una vuelta por la zona Es cierto que no tiene zona de entrenamiento Lo cual me parece... No, no tiene Me parece curioso Porque tiene bastante zona Dejémoslo ahí Sí, no... También, como le digo Justamente que me contrataron allá Y empecé a agarrar el ámbito del negocio Este... Pues... Se me vio un poquito difícil ir para acá Y tratar de... De... Ah, disculpe, disculpe, disculpe ¿Cómo le digo? Fue difícil, entiende Tratando tomar un caballito Y encima, concretamente Valentino le pilla especialmente Cerca No sea malito, Víctor Bájese el caballo Me siento medio incómodo No se preocupe, no se preocupe Ahora sí, mire Ahora sí, ya estamos... ¿Usted trabajaba en el... En el comería, que no? Eh, da... Antiguamente trabajaba con el señor... Existo Pues... Ah, bueno Un sujeto, Sixto Usted podría enfermar, eh Se lo digo en serio Ya Pero bueno A decir verdad Fue una experiencia Ciertamente grata Lo único que no me venía demasiado bien Valente en hacer Y por según qué diferencias Tuve que dejar el puesto Ustedes no se muevan Voy a terminar el entrenamiento Sí, 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 sí Prometo que no os voy a llevar por medio Vamos a movernos Vamos un poquito afuera Sí, sí, vamos a un poquito afuera A mí... Yo estoy acostumbrado a que me peguen los caballos a la cola, ¿verdad? Eh, pues eso no se lo recomiendo No, no, no Sí, sí Yo ya estoy acostumbrado a que los caballos me... Eh... Eh... Espérate Ya... Voy a por la... Eh... Es... Bueno, algo me dice que pronto se moveré ¿Ve? ¿Qué te lo sigue ese? Va, te iba a traer yo Bueno, un placer conocerlo, señor Víctor Creo que sí, como dijo Eh... Lo había visto de reojo Pero no así... Eh... De persona a persona No me había presentado con usted, pues Ya, ciertamente su cara también me suena Pero no tengo claro de qué Vázquez, Vázquez Disculpe usted la cortesía Mi nombre es Vázquez No se preocupe Un placer Pues ya... ¿Y usted a qué se dedica? Actualmente simplemente voy trabajando Voy dando ciertos recursos a algunos negocios A veces doy a la mina A veces planto un poco Aunque no descarto Plantarme en algún negocio pronto ¿Usted trabaja en la mina? Y bueno Eh... Bueno, técnicamente trabajo por libre Mi jefe necesita trabajadores ¿Qué tal le parecen las tabernas? Eh... No se me da bien el cúmulo de gente Si le interese, si le da bien Y tiene suerte en la mina Si se puede pasar por la mina de hierro Y pase usted por la armería de Hannesburg Le estaría bastante agradecido ¿Usted trabaja en la armería de Hannesburg? Y por algún casual no sabrá si necesitan... Ya sabe, personal Personal... Por este momento no lo sé Pero minero seguro Ahí va, pues se lo puedes preguntar a tu jefe cuando le veas Y un personal que pueda dedicarse altamente a la mina Por ejemplo Pues sí, la verdad que sí No se pasamos a entender De hecho, señor Ulricor, si le interesa A mí te muestran Muchas gracias Si le interesa Que los dueños Ahorita están no disponibles Y si siguen disponibles Les van a quitar el negocio Eso le iba a decir yo De todo el mensaje me he enterado de no disponible Y ahora disponible Algo así Lo que Vázquez ha comentado Que últimamente los dueños del negocio minero Allí en Hannesburg No se les ha visto el pelo Y posiblemente en un futuro Pues le quiten el negocio Que a lo mejor le podría interesar Ciertamente sí que me interesa Y la verdad que a usted y yo Si le interesa La verdad que a usted y yo Nos podríamos llevar muy bien Creo que vamos a ser mejores amigos últimamente Bueno, no sé yo si a tanto Pero... No me caso Seguramente sí Seguramente sí sale bien el tema de la mina Pero soy una persona que le gusta hacer pocos amigos Lo entiendo bien Bueno Pues seremos buenos compañeros de trabajo Entonces Es que el idioma no se me da demasiado bien Compañero y amigo prácticamente es lo mismo No se preocupe Estamos aquí Y sí Realmente sí Porque si pasas tiempo con tu compañero Se convierte en un amigo Bueno Puede darse un caso Pues si se enterra de que queda una vacante en la empresa minera Quizá haya un nuevo dueño pronto Eso sí Con precios razonables Todo el mundo se queja de esos precios Escuché precios Hablé con el armero de Zandini Y le comento Si usted quiere Sacarse algo de dinero Si me trae hierro a la armería de Annex Cuando esté abierta Eso le iba a preguntar Porque estos últimos días fui Y no tenéis un... Lo tengo que comentar directamente A alguno de ustedes A ver Puede venderlo a gobernancia Pero claro A la empresa minera Al hombre ese que está ahí A la empresa minera Pero claro Pero a los dueños no les gusta comprar material Me refería más bien Me refería más bien en el sentido de A la armería de Annex Que no tenéis puesto... No sé si me entiendes Ah, pero no... Claro Es que esos son los trabajadores Los que lo pueden comprar, ¿sabes? Ah, da, 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 da ¿Cómo, cómo? Yo no lo entendí A ver, le explico Normalmente hay muchas veces Hay empresas que dejan un... Un guardia Ah, sí, sí, sí Un mercado Exactamente Exactamente Y claro El otro día fui a ver si... Bueno, hasta luego Fui a ver si Hiciese la casualidad De que hubiese alguno de los empleados De la zona Y no digo la casualidad Es que... Es que... Dijémoslo en que... Que desde Sandeni a Nesburne Por lo que sea Se tarda bastante en llegar Pues sí Pero le digo una cosa ¿Eh? Coménteme Si usted viene... Si usted va a la armería Créeme Que las armas Son de las mejores Del condado Y muy baratas Y muy baratas Exactamente De hecho, concretamente ¿Cómo qué? Esta es allí ¿Eh? Que... Concretamente Esta está allí ¿Quién la atendió? Eh... No, por desgracia Cuando la necesitaba No había ningún empleado Bueno, no importa Pues... Es que dejémoslo en que Cuando yo suelo estar No... No está muy abierta Ah, bueno Usted tiene mala suerte Supongo Eh... Más o menos Y bueno Pero el muchacho Que está allí para atender Le vendería esa ¿Verdad? Exactamente A 90 Sí, pero está En muy muy buen precio Sí, la verdad La verdad Que por varias armerías Señor Víctor ¿Ya? Si adquiere algún negocio Espero que venga a verme A mi taberna Le haré buen precio Para sus trabajadores De comida y bebida Si al final Hago la empresa minera No se preocupe Que... ¿De qué taberna? Yo de Banhor De Banhor Ahí trabajo Si se hace con la empresa minera O necesito trabajo La verdad Que en la armería Necesitamos ya No, da Háganme caso Hasta que no La empresa De todos modos Seguramente Le venda a usted Casi todo Pues la verdad Que me alegra saber No lo voy a meter Usted y yo Nos vamos a llevar muy bien Señor Víctor Ya se lo he dicho antes Es que Juanito De verdad ¿Cómo se nota Que es andaluz? ¿Qué pasa? Porque es un poco corto Porque el señor Víctor Te ha dicho Vamos a ser buenos amigos Y a eso se refería Bueno Yo ser un poquito corto Yo ser un poquito corto Pero no mido unos 50 Déjaselo Déjaselo Es que le tarda Llegar a tener Si quieres Lo demuestro Le tarda Lo alta que puedo llegar a ser No nos falta Gracias ¿Seguro? ¿No quieres morder barro? ¿Quieres morderlo? Puedes intentarlo No le recomendaría tragar este barro ¿Cómo se nota señor Víctor? Esto va a estar emocionante Yo simplemente te consejo Si quieren llamar a esto barro Bueno Más o menos ¿Y no es barro? Mierda con arena Barro Solo le digo una cosa, estamos al lado de un establo y eso son cuadros para meter animales de ganado Ah bueno, pero digo fuera Ah vale, si dice fuera fuera entonces sí Pero las heces de los animales de ganado se usan como abono para las plantas Da, 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 y ahí están abonando obviamente Eso tampoco será tan malo Claro, por eso hay tantas hierbas, porque hace de abono a las plantas Pues yo me creía que donde estoy pisando era chocolate, fíjate tú Siempre le queda la alternativa de probarlo si quiere, pero... No, 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 por favor No soy yo muy de dulce, la verdad Pues yo tengo un volcán de chocolate con frutas en la taberna que está delicioso Pues a ver si me lo das a probar ¿Nos pasaban por la taberna o qué? ¿Qué? No No, oye, mi garganta sí, sí Sigue, sigue haciendo cosas raras Me cago Ah, mejor, mejor ahora Sí cae, que ya hay mierda de...